La traducción de Minder y Mier es menos, es más, el clásico adayo aplicable en tantísimas áreas y que poco a poco fui haciendo mío a través de la dirección de orquesta por medio del mínimo gesto y de la composición musical por medio de la breve forma temporal. Cada nota corresponde a una letra de un texto en una lengua indígena. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México, quien la estrenara en julio de 2010. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México. La pieza está dedicada al Ensamble Nuevo de México.